Bienvenidos a este espacio de proyección de Cotajo, es mi copy. En donde lo más importante son nuestros asociados, por eso participamos en su desarrollo integral, tanto individual como regional. En el mes recién pasado realizamos algunas actividades en pro de su desarrollo. Conozcamos cuáles fueron. Desarrollo del asociado Como parte de los programas encaminados a la formación de docentes, alumnos y padres de familia que Cotajo Esmicofe realiza, Durante el mes de junio, 1.360 padres de familia y 49 docentes fueron beneficiados con las escuelas de padres, en las cuales se compartieron los temas de maestros nueva era, programación neurolingüística, la responsabilidad del padre, convivencia familiar, comunicación asertiva y familia con actitud positiva. También nos proyectamos hacia los jóvenes. Por ello, 2.119 jóvenes recibieron temas sobre valores morales, actitud positiva, liderazgo y autoestima. También parte de nuestros semilleros son los niños de las distintas escuelas y colegios. 2.312 niños recibieron una capacitación a cargo de dos personas vestidas de conejos, que brindan la información necesaria para que los niños aprendan la forma correcta de ahorrar y cuidar el medio ambiente. El desarrollo de los empresarios es muy importante. Durante el mes de junio, ocho empresas han recibido asistencia técnica para el mejor desarrollo de su negocio. Reciben participación acerca de temas de desarrollo personal, donde han participado también un centenar de docentes. El jueves 23 de junio se llevó a cabo la Conferencia POS, una alternativa para crecer, en donde participaron distintos empresarios que cuentan con este dispositivo de MICOPE. Conjuntamente con la Cámara de Comercio de Esquipulas, se llevó a cabo una participación sobre legislación laboral, donde participaron 48 empresarios de distintos negocios de Esquipulas y Concepción Las Minas. La computación es un factor importante para que nuestros asociados estén a la vanguardia de la tecnología. Es por ello que se están impartiendo los siguientes cursos. Dos cursos de Photoshop, un curso de Office y un curso de Diseño de Páginas Web. Las tradiciones son la identidad de cada municipio, donde Coosajo tiene punto de servicio. Con agrado y satisfacción, las fortalecemos con nuestra participación. A continuación, compartimos algunas de ellas. Fortaleciendo las costumbres y tradiciones. Para atender bien a nuestros peregrinos que a diario nos visitan, se llevó a cabo un taller sobre cultura turística regional. A este evento asistieron empresarios turísticos de la ciudad de Chiquimula, región Chortí, Jalapa y Esquipulas, quienes recibieron enriquecedoras exposiciones con temática basada en cultura y segmentos turísticos, reconociendo la diversidad de productos que ofrecemos en los diferentes destinos y que constituye una fortaleza para la región. Esquipulas formó parte de la séptima Convención Nacional de Comité de Autogestión Turística, CATS. 150 personas de los distintos comités estuvieron presentes en la convención, donde también participó el director del INGUAD, el doctor Jorge Samayoa, quien expuso a los presentes relevantes temas sobre el desarrollo de la institución que dirige. Dentro de la convención se brindaron algunas exposiciones donde se plantearon mejoras para que el turismo sea un eje dentro del comercio de la región. El mundo se salva si cada uno hace su parte y como cooperativa nos sentimos comprometidos en el cuidado del medio ambiente y hacemos todo lo posible para crear y apoyar iniciativas encaminadas a la protección de nuestro planeta. Veamos cuáles son. Medio Ambiente Como parte del compromiso que tenemos con el cuidado del medio ambiente en el mes de junio, se llevaron a cabo siete capacitaciones sobre cómo sembrar árboles, así como también el cuidado de nuestros bosques. Se entregaron 17.850 árboles a instituciones como colegios y personas particulares, los cuales ayudan a crear más oxígeno y un mejor clima para las futuras generaciones. El apoyar a nuestros asociados para que tengan una mejor cosecha en sus fincas es parte de nuestro compromiso con los mismos. 27 asociados recibieron visitas técnicas por nuestros especialistas para que sus cosechas puedan tener una mejor aceptación en el mercado. Nuestra prioridad activa un tono y seguirán siendo nuestros asociados. Y por eso nos preocupamos en crear y mantener productos que apoyen el desarrollo de todos. Ahora vamos a conocer las actividades desarrolladas por nuestros encargados de cada producto y servicio con sentido humano. Productos y servicios con sentido humano. Los cajeros automáticos son un beneficio que tienen todos nuestros asociados y el cual pueden utilizar las 24 horas. Es grato comentarles que en San Luis Gilotepeque, Jalapa, ya cuenta con un cajero automático dentro de la agencia de Coosajo, frente al parque municipal. Con este, ahora son nueve los cajeros ubicados en la región donde Coosajo tiene punto de servicio. con el proyecto. Voluntad a la región. ¿Qué pasa con la región. Shiloh. Y enfrico. Enfrico. Y enfrico. 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 ¡Gracias!